¿Podrán adquirir habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a un mercado laboral cada vez más exigente? Señores periodistas y equipo de trabajo de nuestras organizaciones, para Samsung es un honor estar hoy aquí con ustedes. Nuestra misión en Samsung es inspirar al mundo con tecnología, productos e innovaciones que enriquezcan la vida de las personas y contribuyan a lograr un futuro sostenible y socialmente dispensable. Al ser una empresa coreana, reconocemos el valor de la exposición y la tecnología como motores de desarrollo social y económico de una nación. Creemos que el trabajo conjunto entre actores del sector privado y también público es aquel que permite mejores resultados para un país. Agradecemos a Claro y a Consubsidio por acompañarnos en este propósito porque sabemos que juntos lograremos tener un mejor impacto. Colombia es un país con un inmenso potencial en donde la tecnología está transformando múltiples industrias y donde existe una alta demanda de talento tecnológico. Estamos felices de poder contribuir en la formación para el futuro y promover ese gran potencial de los jóvenes colombianos a usar lectores para tener mejores oportunidades en empleo. En Samsung, creemos en los innovadores colombianos del mañana. Bueno, quiero también agradecerle a Alejandro y a todo el grupo de Consubsidio por tenernos aquí en su casa. Es verdad que es un honor poder trabajar junto con ustedes y realmente contribuir y seguir contribuyendo como lo dijo el señor Kim con el desarrollo de Colombia. También quiero darle un saludo muy especial a la doctora Isabel Cristina, que nos acompaña aquí hoy. Directora del Servicio Público de Empleo y con quien también trabajamos muy de cerca con estas plataformas en el Servicio Público de Empleo y para generar mejores condiciones de empleabilidad para los colombianos y creo que este también puede ser un gran ejemplo de lo que está pasando. Y sea esta pues la oportunidad, bueno, también darle la bienvenida, agradecerles a todo el equipo de periodistas que nos acompaña hoy, que nos ayudan a hacer que estas actividades sean conocidas y que los jóvenes colombianos las puedan utilizar. Pero bueno, antes de eso yo quiero dar una pequeña visión de por qué de pronto estamos estas tres empresas, líderes en sus ramos en Colombia, haciendo esta actividad conjunta. Y lo que es muy claro es que el mundo está transformándose, esa gran transformación digital. Eso que está sucediendo en el mundo en el cual la posibilidad en que se generen datos de una forma muy simple, en que se puedan transportar, en que se puedan almacenar, en que se puedan utilizar, realmente está haciendo que cambie el mundo. Y cambia el mundo para las personas, cambia el mundo para las empresas, para las ciudades, para los países. Esa transformación digital, como menciono. Y en ese sentido, pues creo que las empresas que estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de los beneficios a las personas, pues tenemos una obligación realmente de enmarcarnos en esa realidad. Y lo que está pasando es que, y podemos pensarlo de esta manera, muchas de las profesiones que hoy conocemos, no van a existir seguramente en unos pocos años. La gente va a tener que aprender a hacer diferentes cosas. Y eso está pasando por la tecnología. Y como digo, las empresas, como con subsidio, que están todo el día buscando cómo darle mejores beneficios a los empleados, etcétera, pues tenemos que encontrar la forma de que esos cambios realmente sean construidos dentro de la organización. América Móvil, y en particular la Fundación Carlos Slim, pues no es ajena a eso. En el tema en que prestamos servicios de telecomunicaciones y habilitamos estos cambios, pues tenemos que entender que también somos parte de una sociedad que tenemos que realmente estar haciendo esas contribuciones. Y de ahí viene, pues que la Fundación Carlos Slim haya hecho muchas inversiones en el tema de educación, en particular, que es el que nos ocupa hoy. Y pues desde esa perspectiva, la empresa en Colombia, claro, pues tiene un programa de responsabilidad social, claro, por Colombia. y pone y hace disponible esa plataforma que se llama Capacítate para el Empleo, la cual se va a utilizar justamente con este objetivo de comenzar y dar los primeros pasos a que las personas comiencen a educarse en esas nuevas habilidades que van a ser necesarias. De ahí, pues el hecho de que se haga disponible a través de este programa del Tech Institute la posibilidad para que los jóvenes comiencen a educarse, por ejemplo, en esa nueva profesión que va a venir, que es la profesión de entender cómo hacer un mejor manejo de los datos, lo que muchas veces se ha hablado como el Big Data o los Data Analytics. Y eso es justamente lo que va a hacer el Tech Institute, comenzar a educar colombianos frente a esa realidad de esa gran generación de datos, esa gran posibilidad de acumular los datos que va a requerir que para que sean de valor, alguien los pueda procesar, usar y generar y sacarles ese valor a los datos. También está esta oportunidad de desarrollar aplicaciones. Todos hemos visto cómo el mundo cada día se nos está acercando más a nuestras manos, a los smartphones, a través de diferentes aplicaciones que nos permiten interactuar mucho más fácilmente, bien sea con el gobierno o bien sea con las empresas o con todo el mundo que está alrededor nuestro de una manera mucho más sencilla y fácil y mejorando la calidad de vida de las personas. Así que necesitaremos personas con habilidades que puedan desarrollar aplicaciones y justamente ahí es donde entra a jugar esta plataforma de Capacítate por el Empleo. Permite una capacitación virtual sin ningún requisito para las personas. Yo creo que eso es una parte muy importante y es que cualquier persona puede capacitarse en esta plataforma de Capacítate por el Empleo, accediendo a través de Internet en una forma gratuita en estos oficios que acabo de mencionar, más muchos otros más, pero hoy nos ocupan aquí en el Tech Institute estos dos oficios. Bueno, muy complacido de estar acá. Bienvenidos a nuestra Agencia de Empleo por Subsidio. Bueno, Mr. Kim, bienvenido a Colombia. Bienvenido a Colombia. Juan Carlos, muchas gracias por esas palabras, pero sobre todo muchas gracias a ustedes dos por la confianza de hoy poder lanzar esta realidad. De verdad que estamos muy felices y muy contentos de poder contar hoy con dos marcas y dos organizaciones tan importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, cuando en términos de tecnología y comunicaciones se habla. Entonces, de verdad creo que esto es un salto de esta agencia y de esta organización de ColSubsidio de incorporarse a un modelo ya no solamente de crecimiento en la parte cuantitativa, porque creo que tenemos unas cifras muy importantes de lo que se ha logrado con esta Agencia de Empleo en cuanto a la cantidad de personas que nos han buscado y que hoy por hoy tienen la oportunidad de tener lo que bien decía Juan Carlos, esto realmente lo importante es que la gente consiga empleo. Esa es la más importante de las razones por las cuales existe esta agencia y creo que este es un cambio importante de un salto cualitativo. Las oportunidades que van a tener de ahora en adelante las personas con esta nueva oportunidad, el Tech Institute sin lugar a dudas se convertirá en el comienzo de un gran camino que estamos haciendo entre estas tres organizaciones, quienes además, orgullosamente puedo decir, tanto Claro como Samsung, afiliadas a ColSubsidio, razón importante por qué hago también esta alusión, es la razón por la cual ColSubsidio puede participar en este tipo de proyectos, es con los aportes que este tipo de organizaciones hacen a ColSubsidio y creemos que es una parte muy importante. Agradezco a todos los periodistas también que nos acompañan hoy, además sé que estamos en una mañana después de unas elecciones y sé que el esfuerzo de estar acá además también muestra entre otras lo importante que es este tipo de cosas para el país. De verdad, gracias por acompañarnos que a veces sé que la cantidad de cosas y noticias que ustedes tienen que cubrir no lo permiten, pero gracias por ojalá darle cubrimiento a esto, no solamente para mostrar lo que hacen estas marcas, sino para realmente mostrarle que este país tiene la posibilidad de lograr una mayor equidad y oportunidades a través de la educación. ColSubsidio en este proyecto ha logrado, entre otras, además les cuento, que parte importante de la razón de este Tech Institute es hablar, como le decía Juan Carlos, del tema del Big Data y el análisis de información. Hemos logrado hoy por hoy la primera agencia en términos de pertinencia laboral. ¿Por qué es importante eso? Porque para nosotros como ColSubsidio, acá no solamente damos oportunidades de trabajo, sino también hablamos con las empresas, entendemos lo que las empresas necesitan y eso para nosotros tiene que convertir esta oportunidad en una de las principales oportunidades de pertinencia, qué es lo que las empresas necesitan para no estar simplemente formando a los trabajadores o a las personas que quieren conseguir trabajo, sino que realmente entendamos lo que las empresas están buscando. Entonces creo que ese es un tema de pertinencia muy importante, que sin lugar a dudas va a lograr que tres marcas como ColSubsidio, Samsung y Claro, logren en el muy pronto y en muy mediano plazo seguramente tener unos resultados muy importantes de lo que aquí nos hemos trazado. Entonces creemos que esto es el lanzamiento de una gran oportunidad, no solamente de lo que hoy vamos a hacer, sino seguramente hacia el futuro, tener una plataforma muy importante para este país y sin lugar a dudas, como lo dice nuestra misión, a través de la educación, lograremos cerrar las brechas sociales que hay en este país.